¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Aida, soy licenciada en nutrición y bienvenidos a Nutrimomento de hoy. Hoy vamos a hacer una botana en forma de pinito navideño. Está súper padre y además es saludable. Porque la verdad en la cena navideña es muchísima comedera de cosas que sabemos que no son nada sanas. Y no importa, es una vez al año. Pero ¿por qué no hacer de nuestra botana algo saludable? Y que además se vea así de padre. Créeme que si llegas con esto a la cena navideña te vas a lucir. Esta no es idea mía, es algo que encontré en internet, pero la verdad me pareció súper padre y quería compartírselos. Además hice mis propias modificaciones para que fuera todavía más saludable. Espero les guste muchísimo. Y no se les olvide que si hacen algo de esto, tómenle una foto y súbanlo a mis redes sociales. Y ahora sí, vamos a empezar con el tutorial. Para este increíble y colorido pino frutal necesitaremos Una manzana, palillos de madera y una zanahoria pelada. Estos son los ingredientes básicos. Todos los demás dependerán de qué frutas quieras utilizar. Por ejemplo, yo utilicé Esta vez no doy cantidades porque todo depende de qué tan grande y frondoso quieras tu pinito. Recuerda que todo debe estar perfectamente lavado y desinfectado. Es un procedimiento entretenido pero muy sencillo. Nuestra base, o sea, lo que sostendrá todo, será la manzana en conjunto con la zanahoria. Así que cortaremos en línea recta la manzana para que quede completamente plana. Y después encajaremos con palillos la zanahoria. Yo utilicé cuatro palillos para asegurarme de que quedara firme, firme. Y esta figura sin forma será el centro de nuestro pinito. La mayoría de las frutas que usé tienen forma redonda, menos el melón. Así que con un cortador haré bolitas para que sean nuestras esferas. Es muy divertido de hacer y quedan súper padres. Ahora sí viene lo más divertido, formar el árbol. Llena tu base con palillos. Trata de no dejar huecos grandes. Esta es la parte más entretenida, pero es importante que la hagas con cuidado para que tu pino sí tenga forma triangular. Es decir, los palillos de mero abajo se encajan con menos profundidad que los de arriba. De hecho los de arriba los corté para que quedaran más pequeños. Y así a la hora de encajar fruta no quede una masa amorfa, sino que realmente tenga la forma cónica que buscamos. Hacer esto es la clave principal para que tu pinito tenga la forma ideal. Y por fin, a encajar fruta. Lo que yo hice fue dejar las frutas más anchas en la parte de abajo y las pequeñas arriba, pero tú puedes hacer las combinaciones que veas que quedan lindas. Al momento de ir colocando la fruta te vas a dar cuenta de dónde faltaron palillos. Por ejemplo aquí, quedó un hueco sin fruta, así que encajaré otro palillo para poder poner uvas y que no quede ningún espacio vacío. Conforme iba llenando el árbol, me di cuenta de que es más sencillo primero poner todas las uvas verdes distribuidas. Y esa será nuestra primer capa. Para después decorar con todas las frutas que nos quedaron de otros colores. Busca bien en dónde poner la fruta para que no se pierda la forma de pino. Hacer esto es súper terapéutico. Yo hasta puse música navideña de fondo para inspirarme. No te desesperes con los huecos que queden. Las frutas grandes harán el trabajo de rellenar todos los espacios. Y ya solo falta la estrella. Puedes formarla con una rebanada de piña o dejar que la naturaleza haga ese trabajo y utilizar mejor una rebanada de carambola. Queda súper lindo, colorido y antojable. Puedes hacerlo tan frondoso como quieras. Si se trata de quedar bien o regalar algo con mucho amor, no dudes en acudir a este pinito frutal. Este segundo pinito de botana será salado y es mucho más sencillo de hacer. Vamos a necesitar Panela cortada en cuadritos Jitomates cherries Pimiento morrón Apio Y varitas de romero Sirve para hacer tés, condimentar platillos o adornar que es como lo usaremos hoy. De nuevo no doy cantidades porque todo dependerá del tamaño que quieras darle a tu botanero. Vamos a iniciar cortando el apio en su parte más gruesa rebanando aproximadamente 5 centímetros o según el tamaño de tu pino porque este será el tronco. Ahora cortaremos trocitos como de medio centímetro y después partiremos por la mitad para que sean más o menos cuadrados. No tiene que ser perfecto así que no te preocupes por eso. Ahora vamos a cortar el pimiento morrón por la mitad y luego lo desvenamos quitando todas sus semillas y partes blancas. Una vez desvenado vamos a cortar tiras largas y delgadas más o menos así. En una charola grande comienza a armar tu árbol poniendo mero abajo el trozo de apio que habíamos destinado para el tronco. Ahora voy a poner una tira de panela en cuadritos luego una tira más pequeña de jitomates cherries y en medio la varita de romero después una tira de cuadritos de apio y otra de romero y así sucesivamente haciendo la forma del triángulo cada vez más angosto en la parte de arriba. No olvides poner en medio de los jitomates, panela y apio varitas de romero para que no queden huecos. Si no encuentras romero puedes sustituirlo por romeritos. Ahora sigue poner las tiras de morrón simulando nuestros listones o luces navideñas. Y ya solo falta la estrella la haremos con panela. Sé que a ustedes les quedará bonita pero la verdad es que creo que yo reprobé la clase del kinder donde enseñaban a hacer estrellas porque me quedó como deforme. Después se me ocurrió que podía usar un cortador de galletas y ya quedó linda linda. Se ve hermoso es muy saludable y perfecto para botanear algo antes de que llegue el plato fuerte en Nochebuena. ¿A poco no quedó bonito? Ambas ideas son muy saludables así que no dudes en invertirle un poco de tiempo. Además tu mesa se verá increíble. Ya vieron están súper fáciles de hacer y súper bonitos. En verdad que si los hacen van a quedar muy muy bien con su familia. Y pues esto es todo por hoy espero les haya gustado y les sirva muchísimo. Recuerden que tenemos redes sociales y pueden seguirnos en todas ellas. No olvides compartir este video con todos tus amigos para que también ellos puedan tener estos hermosos pinitos. Muchísimas gracias y tal vez este sea el último video del año así que de paso les deseo feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Que estén muy bien y que Dios los bendiga. Nos vemos en el próximo Nutri Momento. ¡Chao! Ahí está Entonces ponemos esto Ya Se me fue la mano y se subió de más